Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProCet Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video donde hablaremos del buque de asalto anfibio más poderoso de la Armada de Chile. El potente LCDH-91 Sargento Aldea. Espero que les guste. El Sargento Aldea es un buque de asalto anfibio de la clase Faudré, de origen francés. Clase constituida por dos buques, el L-9011 Faudré y el L-9012 Siroco. El Faudré sirvió a la Marina Nacional de Francia desde 1990 hasta el año 2011, cuando es transferido a la Armada de Chile y es renombrado como LCDH-91 Sargento Aldea. Este buque vino a reemplazar el LST-93 Valdivia de la clase Newport, que sirviera en Chile entre 1995 al 2011. El Sargento Aldea es un buque que desplaza 11.300 toneladas en configuración estándar y 12.000 toneladas a plena carga. Tiene una eslora de 168 metros, una manga de 23.5 metros, un calado de 5.2 metros y un puntal de 47.7 metros. En cuanto a las características técnicas, podemos decir que alcanza los 21 nudos, con su maquinaria constituida por dos motores SEM y el STIC 16PC 2.5 V400 Diesel, cuya potencia combinada es de 20.800 HP. La tripulación de la aldea es de 226 personas y puede trasladar hasta 450 infantes de marina en condiciones normales y hasta 900 en travesías cortas, además de poder evacuar en caso de emergencia hasta 1.600 civiles. Su capacidad de transporte es de 100 vehículos en su dique inundable en popa, pudiendo operar un LSU y 4 LSM o bien 10 LSM para misiones de desembarco. Cuenta con un ascensor de carga de 52 toneladas y una grúa con capacidad de levante de hasta 37 toneladas. El aldea también posee una amplia cubierta de vuelo y puede transportar en su hangar hasta 4 helicópteros, que pueden ser los dos HH-32 Super Puma, combinados con otras dos unidades menores como el HH-65 Daupin o bien algún otro helicóptero de la Armada de Chile. El buque también posee armamento defensivo. Este está integrado por tres sistemas antiaéreos duales ZIMBAD con misiles Mistral, tres cañones Breda Mauser de 30 milímetros y cuatro ametralladoras M2HB Browning de 12.7 milímetros. También amigos, es importante recordar que este buque puede prestar gran apoyo a la población civil, inclusive posee un sector de hospitalización de 500 metros cuadrados con 50 camas, sala de rayos X, laboratorio, sala de esterilización, clínica dental y sala de tratamiento de pacientes quemados. Por lo tanto, ha sido utilizada en varias emergencias que se han dado en el país. Finalmente, diremos que en la actualidad, el Aldea, es el buque de asalto anfibio más poderoso que tiene la Armada de Chile y uno de los más poderosos que está en servicio a Latinoamérica. Por otro lado, también hay que mencionar que su hermano Siroco fue vendido en el año 2015 a la Marina de Guerra del Brasil, luego de que Chile inentendiblemente desistiera de su adquisición. La Marina del Brasil lo rebautizó como G-40 Bahía. Bueno amigos, hasta acá este video sobre el poderoso buque de asalto anfibio Sargento Aldea. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un... ¡Cambio y fuera! ¡Gracias!